Miren, están partiendo los videos de la gente allá al frente Miren, ay no, a la señora Marina Están tirando a todas las casas A todas las casas Cállese, mamá Cállese Cállese, cállese, mamá Están partiendo los videos de la casa Miren 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 Cállese, cállese 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 Miren Gracias por ver el video. Dios mío santo. Dios mío santo. Dios mío santo. Dios mío santo. Van subiendo por la avenida Rotaria. San Cristóbal. Partiendo todos los vidrios de las casas. Gente armada. Los colectivos. Con armas. Partiendo los vidrios. en mi casa partieron los viejos en la parte de abajo lanzaron una aquí arriba pero no la partieron